A mí ahora mismo, el mejor futbolista del mundo Está desquiciado el chico Y tiene actitudes, primero, por orden El que canta Vinicius Mureté, si se puede ir del campo, mejor No, es que se tiene que ir del campo Se tiene que ir del campo, y es denunciable Punto número uno, para que la gente no se confunda El que insulta a Vinicius, si se puede ir del campo, mejor Un minuto más Pero esto no es, esto no es Contradictorio con lo que vemos y tenemos que contar Por mucho que duela Vinicius tiene a veces en el campo actitudes De un futbolista niñato Por ejemplo, ahora la ha tenido Ha visto una cartulina amarilla y Toni Kroos Lleva diez minutos diciendo a la Vinicius Calma, párate, estate tranquilo Y Lucas Vázquez ahora Está haciendo un partido de escándalo Y ya tiene una cartulina amarilla Por cierto, justa por protestar Es que no paraba la protesta Permanentemente, y tú, claro, ya Sánchez Martínez Ya es que, si le tira tres veces De la mano o tal, pues al final se la tiene que poner Ojo, un minuto